El caso de Damar Hamlin ha sido, me parece, muy mediático, muy significativo de lo que es la unión del público, los deportistas, las instituciones deportivas, pero me parece que también obliga a una reflexión profunda, a una reflexión que tendría que darse desde las oficinas del NFL, desde las oficinas de la NCAA, desde las oficinas de las ligas colegiales, de las ligas de preparatorio de high school, de todos lados, porque lo de Damar Hamlin, incluso con esas manifestaciones de apoyo generalizado en el mundo con oraciones, incluso las cataratas del Niágara se han puesto en colores azul y rojo en torno a los vidos de búfalo, toda la Unión Americana está realmente pendiente y realmente orando por la salud de Damar Hamlin, que se bate entre la vida y la muerte en el hospital de la Universidad de Cincinnati, pero hay que, de verdad, profundizar en esto. Se ha normalizado, se ha normalizado la brutalidad en el deporte, la barbarie, el nuevo circo romano, pero como está muy espectáculo, como nos gusta tanto, como hay tanto de por medio, porque hay tanto dinero de por medio, porque hay tanto y tanto y tanto y tanto económicamente hablando para jugadores, para dueños, para entrenadores, para casas de apuestas, para medios de comunicación, se normaliza la barbarie. Y la verdad es que sí debería haber una reflexión profunda por parte de todos estos hombres que realmente son los encargados de este deporte. Benetomalu, a lo mejor ya no recuerdan a este doctor que descubrió que en el fútbol americano, veteranos, veteranos, tenían una enfermedad grave, encefalopatía traumática crónica, la CTE, llamado así, que se fue descubriendo en los cerebros de exjugadores de la NFL. Y todo nació con Mike Webster. Incluso hubo películas documentales y la NFL ocultaba absolutamente todo. Y Mike Webster, este exjugador de los cerebros de Pittsburgh, fue el primero que realmente le descubrieron en un análisis que había muerto, que había muerto de un infarto, pero el doctor se obsesionó y quiso comprobar qué era lo que había pasado y qué había pasado con este jugador de 120 kilos y que tenía 50 años. Y se hizo un análisis profundo del cerebro en un laboratorio improvisado en la casa del doctor O'Malu, donde terminó siendo muy representativo de que tenía esta estrella de los Steelers. Había quedado demente gracias a la cantidad de golpes recibidos en su cerebro durante tantos y tantos años. Una revista científica en el 2005 avala todo el estudio de este hombre y empieza a hacer más estudios y más estudios y más estudios. El segundo fue con Terry Long, que se suicidó a los 45 años de edad bebiendo anticongelante, pero tenía CTE. Junior Seo, un jugador muy famoso de los Chargers, 43 años, se suicidó de esa misma forma. Cada vez hay más datos y más contundencia informativa acerca de todo esto, hasta que el Centro Médico de Boston, ya esto fue un estudio bastante más profundo, de 91 cerebros de exprofesionales del NFL, 87 tenían CTE. Terrible, ¿no? Terrible, terrible, terrible. Hace muy poco tiempo, no sé si recuerdan a esta tragedia que realmente sucedió con Philip Adams, mató a tiros a seis personas. Y después se suicidó. Esto fue en abril del 2021. Estuvo 20 años jugando fútbol americano. Le dieron el diagnóstico de encefalopatía traumática crónica, en esta etapa número 2, así lo llamaron los doctores. Esto fue reconocido por la doctora Anne McNeil, quien examinó este cerebro. Adams mató a seis personas, al médico Robert Leslie, a su esposa Bárbara, a dos de sus nietos, a Leslie de nueve años y no a Leslie de cinco. Esto fue en Carolina del Sur, en Rock Hill. Después se dio un disparo. No sé si recuerdan también el tema de Aarón Hernández, que se ahorcó en la cárcel. El exáctro estaba, se le diagnosticó ETC, tenía 27 años, se ahorcó en la cárcel cuando tenía una candidatura perpetua. Fue un homicidio que él realizó en el 2003. Es decir, se ha normalizado todo esto de una manera terrible. Y ahí están los datos. Y no son opiniones, son datos que están siendo muy, pero muy contundentes. Hoy la vida de Hamlin está en riesgo. Ya es un golpe en el pecho. Una barbarie otra vez en una cancha profesional de fútbol americano. ¿De quién es la responsabilidad de esto? ¿De los padres de familia que permiten que sus hijos sigan jugando desde los cinco o seis años hasta que lleguen a la profesional? Terrible lo que está sucediendo en la NFL. Y nadie de las autoridades del fútbol americano profesional dice maldita la cosa. ¡Gracias! 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 Gracias.